Son las 36 cuerdas del arpa de Chamaquito, Anderson Saavedra Con el más jalanero, el más taquillero, Cali, el encantador Por las redes sociales, llega a conocerte No pensaba en quererte Gracias a mi celular Yo te he conocido No pensaba en quererte En el rosa madre De ti me enamoré De ti me ilusioné De ti nada menos De ti No puedo negar De ti me enamoré De ti me ilusioné De ti nada menos De ti No puedo negar Por las redes sociales Yo te conocí Me enamoré Con cariño Eso se llama Amor cibernético Cali Oye tú Ven, ven Ven, ven Ven a bailar Ven, ven Ven a gozar Chiquita Por las redes sociales Por las redes sociales Llega a conocerte No pensaba en quererte Gracias a mi celular Yo te he conocido Yo te he conocido No pensaba en quererte En el rosa madre De ti me enamoré De ti me ilusioné De ti nada menos De ti No puedo negar De ti me enamoré De ti me ilusioné De ti nada menos De ti No puedo negar Es tu forma de amar No sé lo que pasó ¿Qué me habrás hecho yo? Para amarte Sin conocerte Es tu forma de amar No sé lo que pasó ¿Qué me habrás hecho yo? Para amarte Sin conocerte Salud Mi amigo Abdelcabana Siempre por ahí Acucho ¡Ouchí! Pura jarana Pura jarana Puro Silón Con los encantadores El amor Oiga 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 La gita Mueve la cintura Mueve la cadera Con cariño Para el amigo Para el amigo de los amigos Darío Meréndez Salud 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 Edgar Cuamán Siempre por Andahuaylas El encantador Ay que rico mami Ay que rico nena Suavecito Volviendo la cintura Ejepa 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 Ejepa